Con el objetivo de prevenir y concientizar a la población estudiantil de Cotitlán, Iscali, sobre la violencia de género, la tercera síndico, Joana Felipe Torres, impartió una plática sobre tipos de violencia a alumnos del CECITEM de la colonia Santa María Guadalupe Las Torres. Solo queremos decirles que estamos iniciando con un programa de prevención que es importante acercarnos a los jóvenes, es importante acercarnos a los niños. Desde ahí es la raíz, desde podemos empezar con la prevención y con la erradicación de la violencia y eso nos ayuda a toda la sociedad en general, no únicamente a las mujeres. Entonces para poder prevenir la violencia tenemos que acercarnos a los jóvenes y una manera que tenemos de acercarnos a los jóvenes es asistiendo con ellos a las escuelas y explicándoles qué es el género, qué es la violencia de género, cuáles son los tipos de violencia que existen y cuáles son las maneras en las que podemos identificarlos para después poder erradicarla. Durante su participación, Joana Felipe resaltó la importancia de romper paradigmas y estereotipos impuestos por la sociedad para lograr una igualdad de género, así como la urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres, ya que es en este sector donde el maltrato conlleva un sufrimiento prolongado hacia la víctima que no se da en el caso de los hombres. Conmemoramos el día naranja que tiene que ver con la cero tolerancia a las mujeres y el derecho a acceder a una vida libre de violencia para mujeres y niñas, entonces cada 25 del mes estamos buscando tener este tipo de actividades de prevención en las escuelas y saber que un consejo, que lo que ellos puedan aprender el día de hoy aquí acerca de la violencia y de cómo sancionarla y de cómo erradicarla y de cómo prevenirla, pudiera ser la diferencia entre la integridad física o incluso la muerte de alguna amiga, de alguna hermana, de alguna compañera. Entonces creo que por eso es importante y los jóvenes muy abiertos al conocimiento, cosa que nos da mucho gusto. Joana Felipe aseveró que con estas acciones se busca que los estudiantes, tanto mujeres como hombres, sean conscientes de daños que generan los diferentes tipos de violencia para que eviten caer en ellos y ofrezcan ayuda a familiares o amigas que puedan llegar a ser víctimas. Cabe destacar que esta plática se ofreció en el marco de la primera jornada del programa Contingencia contra la Violencia de Género organizada por la Dirección de Educación Municipal. ¡Gracias!